En América, la semilla campesina es criminalizada, ¿no? Y se la llama la semilla pirata. Y esa semilla es quemada, es destruida, está prohibido el intercambio, está prohibida la comercialización, etc. Ahorita hay un discurso difuso, que se ha escuchado mucho en el país, en el cual se habla justamente de la semilla pirata y que hay que criminalizar a la semilla pirata, y que hay que prohibir la semilla pirata. Cuando uno se acerca y le pregunta a esa gente, no, no, estamos hablando de transgénico, porque eso es el marco legal. Pero se está construyendo como un doble discurso, porque en toda Latinoamérica la semilla pirata no es la semilla transgénica, es la semilla campesina. Y entonces se está mezclando en el discurso el tema de la bioseguridad de la semilla pirata, que es mala con la salud, que es de mala calidad, etc., etc., partiendo del hecho que la ley de semilla tiene unas sanciones muy fuertes con el tema de la semilla transgénica. Entonces yo creo que es un punto en el cual hay que lanzar la alerta, hay que estar muy pendiente para explicar qué es la semilla pirata y qué es lo que se esconde detrás de eso. Para terminar y no ser demasiado largo, quería retomar algunos puntos de los que les decía, que la ley de semilla tiene dos sistemas diferenciados y complementarios de productos.